Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Royal Court en esta nueva expansión. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, el objetivo principal de este capítulo va a ser conseguir conquistar Kefi y vamos a poner miras muy posiblemente a conquistar y próximamente llegar, no solamente tener el ducado, un ducado que ya tenemos, sino ya ir pensando en el reino. Entonces si nos vamos por ejemplo aquí a los títulos de reino, Jorbalandia es un poquito inaccesible ahora mismo para nosotros. Pero Igbo Benue es bastante más asequible, vamos a ver por qué. Porque tenemos un territorio, no tenemos dos territorios aquí, tenemos un pedacito, no de hecho... A ver, por qué este es mío, no también, a ver, espérate, si todo esto es mío, vale. Vale, si, si, si. Todo esto es mío, vale, pero el problema está en que esta zona de aquí es bastante... Los aliados que, bueno, la gente que está viviendo aquí tiene aliados con otros que también son muy poderosos, los de aquí también, cosa que no me, cosa que es que no merece la pena ahora mismo meterse por aquí. Bien, entonces, el objetivo principal, que como hemos visto, que a lo mejor Kefi es un cacicazo que está un poquito aislado, Nupe, Wari, y Kawarrafa, bueno, pues digamos que Kefi y estos dos son los más fáciles de conquistar, que nos van a dar más poder. Bien, y luego tenemos este que es más fuerte y estos dos que están aquí, se están peleando, no sé quiénes, posiblemente sea luego una buena oportunidad para, sea quien sea, quien gane, y si es que no se llevan a este territorio, quedárnoslos para nosotros, ¿vale? Porque son los de hoyo, son los de hoyo, creo que son los que están peleando, sí, son hoyo contra Ispo, ¿vale? Vamos a verlo un poquito, me asaltan, vale, no pasa nada. De hecho, esto a lo mejor es un ataque de asalto, ¿no? Bueno, esto de aquí es que están en... no, 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 es una guerra de asalto, vale, vale, no pasa nada. No, no, pierden soldados, ojo, eso sí, ¿eh? Son 800, lo que pasa es que tiene dos aliados muy fuertes, de hecho, muy, muy, muy fuertes, y después este de aquí, tiene también dos alianzas, una es con quien, que no te veo. Che, es que son muy similares, bueno, entonces por eso, por eso el objetivo principal ahora mismo es que, fin. Tenemos aquí un problema, tenemos a nuestro heredero, jugable, hijo y canciller, que está un poquito hecho mierda, ¿no? Pero luego también tenemos a Juan, a Juan Gose, a Juan Gose. Entonces, este hombre no tenemos ahora mismo, ni tenemos ahora mismo tampoco diplomacia, sí, tenemos un par de ellas de diplomacia, vale. Entonces tenemos la opción de... no sé lo que habrá pasado, la verdad. ¿Cómo es...? Ah, que no tengo hijos, ¿eh? No tengo hijos, de hecho, me interesaría que tuviera hijos, pendenciero. Este lo estoy entrenando, ¿verdad? Sí. Retira tu tutela, ¿no? Es bueno que lo estamos entrenando. Ahora, el problema es, nuestro hijo, este hijo, nos interesaría, nos interesaría que gobernara. Tiene ahora mismo, pues yo diría que con 23 años es que existen muchas posibilidades. Bueno, ahora mismo sí, 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 sí. Sí, no lo podemos permitir, ¿eh? No lo podemos permitir. Más que nada por... es que lo he estado pensando un poquito, claro. Sí, tenemos ya el ducado hecho. Sí, no hay ningún problema. El problema es que yo he estado pensando un poco, a ver, si nosotros el tema de los ducados lo controlamos un poco, nunca podremos nuestros hijos, nosotros somos el dueño del gran cacicazo de Benin. Y digamos que esto es otro gran cacicazo, ¿vale? Que está dividido en distintas áreas, ¿vale? Creo que en este caso, ¿cuántas son? Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Uno, dos, tres. Y Gala también le pertenece, ¿no? Sí, entonces, para crear este ducado, ¿vale? Necesito tener tres condados de yure, ¿vale? Es decir, más del 50%. Bien, entonces, puedo conquistar uno más. No me interesa ahora mismo ninguno porque los dos son fuertes, ¿vale? Venga, vámonos al siguiente. Este. El gran cacicazo de Caf, Guarrafa. Vemos lo que hace falta. Bueno, ya es ducado, posiblemente. Ya es ducado. Ya es ducado. Entonces, ¿cómo puedo mirar a ver qué es lo que hace falta, qué es lo que no hace falta? Bueno, ya se supone que pertenece a otra persona. Entonces, no deberíamos de tener ningún problema. Entonces, vemos que está dividido solamente en tres. Nosotros nos vamos a quedar con Kefi. Que eso va a ser lo que vamos a hacer, sí o sí. Y Nupe, el gran ducado de Nupe, que no está formado, ¿vale? Nupe. Nupe, 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 Nupe es todo esto, ¿vale? Entonces, tenemos, señoríos, tenemos un territorio, este pertenece a mi hermano, y podríamos que conquistar o Nupe o Guajari, ¿vale? Objetivo, Nupe y Kefli. Y así, tampoco tenemos problemas de que nuestros hijos, en el momento de que, por ejemplo, tengamos suficiente... No pueden generar un ducado por ellos solos, ¿no? Si yo empiezo yo a conquistar Kefi, empiezo a conquistar este territorio y este territorio, al final, cuando yo me muera, yo me quedo con un ducado y mi otro hijo generará automáticamente otro ducado y él se lo quedará. Pero, si yo tengo solamente una porción del ducado, nunca se me va a generar, ¿vale? Entonces, vamos a intentar organizarnos así hasta conseguir ser reyes, ¿vale? Lo vamos a intentar. Kefi. ¿Cuántos soldados tenemos? Tenemos 1300, casi 400, bien. Y estos solamente cuentan con 400, entonces va a ser una batalla fácil, donde tenemos los soldados. Los vamos a mover a Benin. Y a estos de Kefi le vamos a declarar la guerra. No nos lo vamos a pensar. Esto, esto que estoy haciendo, básicamente es una... Ostras, ostras, ostras. Espérate, espérate, espérate. Que han... Que tenían pasta, ¿eh? Estos tenían pasta. Ya no. Pero han comprado... Han comprado lo que sea, porque... Porque creo que han contratado a 700, a 700 mercenarios. Y eso hace que la cosa se vuelva un poquito más difícil. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como sabemos que eso le va a costar a ellos la pasta... Ya es tarde, tío. Ya es tarde. ¿Tenemos un comandante que sea mejor? No, no. No. No, no estaré yendo yo, ¿no? No. Es que ya no me queda otra. Tío, es que han sido... Han sido muy listos. A ver, he tenido mala suerte ahí, ¿eh? Esto, sí. Que iba... No hay ningún problema. Nos íbamos a casar. Esto es una alianza. Que... ¿De dónde proviene? De muy lejos. De masa. De por aquí. No está... No está lejos. A ver, este de aquí me suena que está más cerca posiblemente, pero es una cría, coño. No, 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 no. Ni esto, ni esto, ni esto. No. Nos vamos a quedar con la primera. Nos vamos a quedar con la primera. Vale, y aparte, nos darían mil de... Está, 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 está. Está, está. Propuesta lanzada. Tendría que haberme aguantado las ganas, tío. Alianza formada. Vamos a ver cómo va la batalla. Va, la vamos a perder, tío. Si llamo a mi hermano rápidamente, ¿vendrían? Yo creo que no les da tiempo ya, ¿eh? Vamos a perder. Herida de mi hijo. Bueno, pues ya está. Tampoco vamos a hacer nada. Gravemente herido. Igualmente, eso también... Eso también era una parte de... Sufriendo un asalto. Espérate. Pero si no lo he quitado. Vale. A ver, vamos a... Llamar aliados. Vamos. De hecho, de hecho, a poder llamar a miembros de la casa, a Pepe. Pero Pepe tiene 500... No sé yo. No sé si meter a mis... O sí. No lo sé. Es que no lo sé. Creo que lo que pasa es que son bastante débiles. Venga, va. Que sí. Que lo vamos a hacer. Y a Aida también. Excelente. Excelente. Y excelente. Lo bueno es que se están yendo otra vez a su casa. Eso es lo bueno. Ya tenemos aquí los dos ejércitos de mis hermanas. De mis... De mis hermanos. Y el ejército... Vale. Ya estamos aquí. Vamos. A Opanda. Y... Por... 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 No estaba muy lejos. Yo sé que no estaba muy lejos. Aquí están. ¿Vale? Aquí están también los otros. Están siguiéndome. Eso es bueno. ¿Cuántos somos al final? Somos... 1.800. Sí que podemos contra ellos, ¿eh? Dice que no podríamos vencerles, ¿no? A ver si lo paro. Dice... Mejor comandante... Más... De contrarrestar a otros hombres de armas. ¿Vale? Pero bueno. Esto es porque estoy yendo yo solo. Vale, vale. Ahora ya que vamos todos... No. Ya está. Sería una batalla fácil. Ojo. Que al final me lo han puesto más complicado... El condado este de... De pacotilla. Me lo han puesto mucho más complicado... De lo que yo me pensaba, ¿eh? Vamos a poner aquí lo de la erudición. Ya soy sabio, ¿no? Ya soy un erudito. Entonces luego habíamos puesto... Ganancia de estrés. Menos 20. Esto es lo que me hacía falta. Eso es lo que habíamos dicho. Que venía muy bien. Este es Pepe, ¿no? Ah, no. Este es un vasallo mío, ¿vale? Vale. Este vasallo, ¿vale? Vale, vale. Bueno. Pues entonces nos vamos a quedar con un territorio más. Ahora, el problema está en... Que es que yo no me acuerdo. Es que yo no me acuerdo. Tengo dos vasallos, ¿no? Tengo dos territorios. Tengo dos territorios que he cedido. O panda y llamaba. Vale, vale. Perfecto. Pues este también... Lo vamos a ceder. Ahí están. Están haciendo aquí el garrulo. Los enemigos vendrán posiblemente otra vez. Aunque ya saben que van a morir. Pero por lo menos lo intentan. Mi señor se me acerca con Primura. Mimi Shaman. Un mercader local tiene un ejemplar de compendio de cálculo por reintegración y comparación. Pero se niega a vendérmelo. Si le haces ver el error de su modo de actuar, estaré en deuda con vos. Me encargaré de ello. Me encargaré de que el libro os llegue. Pero, bueno, el... No tengo dinero. No tengo dinero, tío. Es un problema tuyo, tío. Te caemos más o menos bien, tío. Que ahora mismo porque pierdo a 10 no me voy a morir. A este le caemos bien. Pues mira, vamos a coger. Y vamos a influir ahora sobre él un poquito, ¿vale? Vamos a llevarnos bien con él. Con él, nuestro chamán. Pocos caballeros ya. De hecho, el problema que tuve es que la inversión que tuve fue bastante mala, ¿eh? Pero muy, muy, muy mala. Cultura híbrida formada. Vale, bien. Ah, esto está bien. Mientras nosotros estamos aquí metiéndole leña. Qué bien, tío. Los aliados nos están ayudando un montón. Vamos a dejar que termine en su batalla. Bien. Y ahora ya sí, imponemos la exigencia. Disolvamos los ejércitos. Tenemos algún prisionero. Tenemos al niño. ¿Podemos pedir un rescate? No. Un favor, dice. Un favor sobre... Y este, ¿y este quién es? No es nadie, ¿no? Si es que no es nadie. Exigir conversión. Vale. Bien. Nuestro... Nuestro... Nuestro gran ducado aumenta. Kephi ya nos pertenece a nosotros. Lo que vamos a intentar hacer va a ser, ahora mismo, intentar controlar un poquito lo que ya tenemos. O ir a por... Ah, vale. Era... Era... Espérate. No era Nupé, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Si era Nupé. No, no, no. Nupé no podemos ir a por ella. Nupé es de nuestra hermana. Vale. A por quien tenemos que ir es a por... A por... A por Guajari. 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 A ver. Legado dinástico disponible. Escucho que pronto ha llegado, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fertilidad. Todo esto no me interesa absolutamente nada, tío. Nada. Pareja deseable. Aceptación del matrimonio más 30. Ojo. Ojo. ¿Para mí y para mi familia o... ¿O para quién? Después. Renombre. Ganancia mensual de prestigio más 10%. ¿Vale? Número de caballeros más 1. Coste de contratar al mercenario menos 10%. Y cambio mensual de la grandeza de la corte más 100%. Fuerza de la conjura personal más 25. Experiencia mensual del estilo de vida diplomático más 10%. Límite de vasallaje más 10. Duración del reinado corto menos 20%. Eso está muy bien. Bonificación de grandeza. Eso es de la expansión. Es menos probable que los vasallos se unan en facciones pretendientes. Vale. Yo creo... Yo creo... Mira. El próximo día... El próximo día, al principio del vídeo, posiblemente, voy a empezar a hacer como una especie de mini tutoriales. Y a eso me refiero a que, por ejemplo, vamos a decir... Mira. Vamos a ver que en ocasiones vamos a necesitar... Que necesitamos dinero rápido, ¿no? ¿Cómo conseguir dinero rápido? Pues bueno. Lo primero que tenemos que hacer es... Que nosotros, como personaje, el aspecto del estudio de vida que es el administrativo nos va a proporcionar muchísimo dinero, ¿vale? El enfoque de la riqueza. Es decir, que si cambiamos nuestro enfoque y lo ponemos ya en riqueza, ya estamos ganando un 10%. Si, por ejemplo, cogemos a nuestro consejo, cogemos a nuestra mujer y le decimos que gestión del señorío, más dinero ganamos, ¿vale? Porque, mira, este, aunque sea un más 3, algo podría cambiar, ¿no? Pues no, en este caso no, porque es muy poquito. Es muy poquito, ¿vale? Pero respecto a otras cosas, pues sí que se ve ciertos cambios, por ejemplo, en los ingresos mensuales, ¿vale? Entonces, iré dando como pequeños truquitos porque mucha gente a lo mejor dice, joder, necesito dinero rápido o necesito prestigio rápido. Porque al principio de la partida nosotros lo que necesitábamos era prestigio rápido. Entonces, hubiésemos llegado mucho más rápido al prestigio si, por ejemplo, hubiésemos tenido, por ejemplo, nuestro enfoque, lo hubiésemos tenido en diplomacia, en diplomacia creo que era. Porque este de Augusto, ¿ves? Prestigio, más uno al mes, ojo, que es que parece poco, ¿vale? Pero es que es más uno al mes, pero todo lo que has estado ganando antes también influye, ¿vale? Entonces, todo este, este, por ejemplo, la vida de la diplomacia viene muy bien para esto. La de la administración también viene muy bien. Erudición, pues la verdad es que erudito tampoco, a ver, es más bien aprendizaje. Bueno, digamos que tienen distintas, pero diplomacia y las ramas de Augusto, ¿vale? Aparte de que elegimos, por ejemplo, la realeza, ¿no? Ya nos da más uno. Más uno. Más, si llegamos a Augusto, más dos. Entonces, siempre vamos a tener más dos y encima más lo que tengamos normalmente. Entonces, aumentamos rápidamente de prestigio, pero vamos, pero exageradamente rápido. Entonces, empezaré a intentar al principio de cada vídeo, aunque luego yo eche mi partida y demás, ¿no? Pero por lo menos voy a intentar hacer un poquito de eso, ¿vale? Entonces, ahora mismo creo que voy a ir a por la gloria, ¿eh? Respeto, lealtad y demás, ¿vale? ¿Cuál es la última opinión en general? Más diez. Es que yo creo que lo del tema de la opinión es muy, muy, muy importante. Es muy importante, sobre todo porque acabamos de complicar el juego, lo hemos puesto ya a nivel normal. Y lo segundo es que siempre cuando nuestro personaje se muere y nuestro heredero llega, se convierte en un gran problema. Entonces, creo que teniendo desbloqueado o intentando desbloquear lo antes posible lo del tema de la gloria, llegamos mejor. Luego, mira que a mí me gusta mucho lo del tema de la sangre, desde luego para tener también personajes bastante más curiosos. Aprovechar lo del tema de las cosas hereditarias. Pero nos vamos a ir a la gloria, vamos a empezar por gloria. Entonces, aceptación del matrimonio, empezamos con esa pequeña bonificación. No nos interesa demasiado porque creo que solamente nos va a afectar a nosotros como persona y no sé si a nuestros hijos. De hecho, podríamos intentar hacer la prueba. De hecho, tendría que haber hecho la prueba antes, ¿no? Porque se supone que estas... Están muy lejos, ¿o no? No está muy lejos tampoco, ¿eh? No está tan lejos. Está... Está aquí más... Es decir, es que están relativamente cerquita. Ahora mismo, como no nos hace falta más alianzas, tampoco nos vamos a preocupar. Y lo que sí vamos a hacer va a ser destinar a Kephi a algún vasallo, ¿vale? Vamos a dar a otro vasallo más, posiblemente, ¿no? Que el consejo... Mira, el consejo está... Este. Y sé que tengo por ahí a otro perdido. Y sé que tengo a otro perdido por ahí, pero que no... No... Encontrar personaje. Inspiración... Adulto... Religión... Orisha... Religión... Orisha... Cultura... E2. E2, ¿no? E2... No hay una Eda, ¿no? E2. Vale, perfecto. Entonces, esto ya lo guardamos. Yo. Administrador y vasallo. Jefe de espías. Tu concubina, jefe de espías, etcétera, etcétera. No, no, no. Hijo y heredero. Tu vasallo y campeón. Este es mi otro vasallo. Este era el que todavía no le he dado nada, pero porque realmente no... Es que lo único que tiene de más es la administración. Y este tiene 24, así que olvídate. El chamán. Tiene 3. Mi hijo, Juan Jocí. Pues se lo podemos dar a... No. A lo mejor ya a mi hijo. A mi hijo. Se lo vamos a dar a mi hijo ya. Para que ya vaya creando ya un poquito de renombre. Se lo vamos a dar ya a él, yo creo. A ver, conceder títulos. Qué fin. Ah, no puedo. Vale, según el reparto, tú mismo del señorío. Ibixixin no puede recibir un título que no tenga derecho a heredar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene derecho a heredarlo. A lo mejor... Lo tiene... Juan José. Juan José lo tiene. Entonces, no lo sé. Y mi hijo, ¿con qué se quedaría? Con el ducado. Obviamente, ¿no? Con el ducado. Y con estos dos. Vale. Y mi otro hijo se quedaría con Higala y demás. Vale. ¿Nos lo quedamos un poquito más? No. Vamos a darlo. Pero es que no sé a quién, ¿eh? Quiero dárselo. Quiero dárselo a él. Por cierto, yo podría elegir... Por ejemplo... Este hijo. Si yo quisiera al final que este fuera... Cambiar heredero. Vale. Heredero nombrado. Tiene prioridad a la hora de decidir quién será el heredero. Vale. Entonces dice... No tiene la autoridad de corona absoluta. Que es la más alta de todas, ¿eh? Lo que más cuesta. Esto. Coste. Yo creo que esto sí lo vamos a hacer ya. De hecho, me interesaría saber... Si mi pasallos que me estaban dando 0,1 y 0,0. 27 y 21. Si yo subo, debería de subir, ¿no? Pues no. No sube. No sube nada. Vamos a ver. ¿A quién se lo doy? ¿Qué fin? ¿A quién se lo doy? ¿Se lo doy ya a mi hijo? No, es que es muy chiquitín. Es que todavía no tiene derecho a nada. Vamos a darle... A mi hijo. Que todavía no está ni casado ni nada. Vamos a concederle un título y vamos a darle... Benin. Porque igualmente, tarde o temprano, va a ser suyo. Y se supone que es la persona que al final queremos adoptar, ¿no? Como persona. Bueno, y si no, se muerda. No pasa nada. Aquí. Vale. Nos quedamos con los tres territorios. Que al final nos pertenece a nosotros. Y punto. ¿Vale? Se lo hemos dado a nuestro hijo. Y así ya él mismo ya va ganando también un poquito de... Pues bueno, ya va empezando a ganar prestigio por su propia cuenta. Dinero por su propia cuenta. Y piedad por su propia cuenta. Que siempre ayuda. Ah, y tiene un aliado. Vale. Tiene un aliado. Nosotros también como... Nosotros también lo tenemos. Vale. Perfecto. Entonces, encima está... Es fuerte. Es un tío fuerte. Porque tiene su ejército de 700. Más los 1000. Entonces, bien. Está bien protegido mi hijo. Que eso era lo que yo quería. Bien. Sigamos. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Nueve años. Este. Cuatro añitos. Cultura se está haciendo. Y religión también. Esto. Somos desconocidos. Somos desconocidos. Pero... Vale. Porque acabamos de... Porque acabamos de gastar el nivel, ¿no? Acabamos de gastar un nivel. Yo creo que era en lo del... Heredero soltero. Ojo, cuidado que se ha muerto. Ojo, cuidado que se ha muerto. A ver. Se ha muerto. Mi alianza... Pues... Ya no está ni casado ni comprometido. ¿Por qué? Porque se ha muerto. Por... Murió en el parto. Ojo, cuidado. Estaba embarazada. Cuidado. 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 A ver. Busquémosle otra esposa. Una que nos proporcione una alianza fuerte y duradera. ¿Vale? Esta, por ejemplo. Creo que está muy cerquita porque la estoy viendo por aquí. Esta de aquí. Y tiene mil soldados. Nos quedamos como estábamos. Pero sabiendo que... La alianza está bastante más cerca. Me gusta. Ay, que está embarazada. Está enferma. Es fornicadora. Pero qué asco de mujer, ¿no? Tío, no hay otra. Es que suena a puta, ¿no? A ver. A ver. Este, ¿dónde está? ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Cuántos tienes? 750. Que está muy lejos, tío. Pero es que esta es una puta. ¿Y esta de aquí? ¿Dónde está? Más lejos todavía. Nada, tío. No me interesa, tío. Que estén tan lejos. Esta de aquí. Esta me suena de que esté más cerca, ¿no? Pero es muy chiqui. Es muy chiqui esta, ¿no? No, tiene 27. No, sí, sí, sí. 27, vale. Pues, ¿qué hacemos, hijo mío? A mi hijo le tenemos que buscar una buena alianza, tío. Pero es que esta está embarazada, tío. Si es que es una... Primero. Fornicadora. Está enferma. A saber. Por fornicar, posiblemente. Y está embarazada. Es que no me fío de ella. Te lo juro, por Dios, que no me fío de ella. Que... Y esta tiene un rasgo heredero bastante feo. Hijo. Tío, ve. A esto es a lo que yo me refiero. Que, por ejemplo, la ventaja que hemos cogido antes de los más 30 de opinión... ¿Para qué sirven, no? A ver, tú. Valiente. Calma. Esto de calma e impaciente no es un poquito... No sé, contradictorio un poquito, ¿no? Es como... Está calmada, pero es muy impaciente, ¿no? No pega, ¿no? Impaciente, justa y moderada. 19 añicos. Y yo 25. Y tendríamos la misma alianza. A ver. Es una alianza pequeñita. Es muy chiquitita la alianza, la verdad. Y esta de aquí... Un pelín mayor. Pero bueno, ¿y esta dónde está? Esta estaba lejos. Bueno, no está tan lejos. Bueno, a ver, sí, está lejos. Todo está lejos, ¿no? Pero bueno. Pero es que dentro de lo que cabe tampoco vamos... No sé. No sé. No sé, no sé. No me convence. No me convence absolutamente nada. Esta es textaruda. Satisfecha y diligente. ¿Y dónde estáis vosotros? ¿Qué estáis por ahí perdiendo? Es que no me interesa, tío. De verdad que es que lo que me interesa es buscarle... Un matrimonio justo por aquí, a lo mejor. Esta es mi cuñada, pero porque es mi cuñada. A ver. Esta es mi cónyuge. De... ¿Este quién es? A ver, Nana. A ver. ¿Esta quién es? ¿Quién es de mi sangre, tío? Es que pone que es tu cuñada. Pero es que para que sea mi cuñada es que ya tendría que ser este mi hermano, ¿no? Que es bastante posible, ¿no? Este, pero es que no pone nada... A ver. Mi hermano... Si mi hermano es Nana Pepe. Pues eso. Y este es Nana Alike Ixbo. ¿Y este no ves? Bueno, ya está. Que nada. Que este no... Que esta no... Por aquí nada. Después, este tiene... Un hijo... Y un hijo. Nada. Y este de aquí. Tiene... A ver, a ver... Esta es... Codicioso... Hija. 14 añitos, 12 añitos. A ver si la podemos casar con esta. Ah, no. Ya está comprometida. ¿Y esta? Concertar matrimonio con mi hijo. Y dice que no. ¿Por qué? ¿Tu dinastía tiene más 30 de pareja? Vale, si le afecta a mi hijo. Vale, perfecto. Eso me gusta. Desea una alianza. Por lo cual, mejor. Tiene demás... Tienes... O sea, yo tengo demasiadas alianzas. Que eso me contrarresta lo de la dinastía. Opinión de... Sobre Nana, babá. Opinión sobre tú, tatatá, tatatá. Es decir, me hace falta... Treinta y... Me hace falta 37. Matrimonio pariental, menos 10. Pero bueno, pero ¿y tú qué quieres, tío? Le importa... Menos 9. Joder, tío. Es que no podríamos hacer nada para ganarnos... Al padre, sí. Pero ahí es donde yo me lío un poquito. Vale, opinión de... Galadima. Galadima, que se supone que es este. Galadima, sí. Sobre... Naná, 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 avizyuba. Que yo esto no lo puedo controlar. Y sobre tú, más dos. Es decir... Sobre mí... Sí que yo puedo mejorar la relación. A lo mejor... Eh... Haciéndole, pues... Una influencia. Aprendiendo el idioma. O enviando un regalo. Cosas que sí, por ejemplo... Yo hago lo de aprender idioma. Comenzar a aprender idioma. Vale, no gasta mechita, ¿no? La mechita, no. Es que es otro tipo de mechita, ¿vale? No es la misma, ¿vale? Entonces, vamos a... Intentar... Es que tiene 12 años. La va a emparentar dentro de poquito. ¿Tenemos dinero suficiente? Venga, vamos a ver. Tenemos dinero. Vamos a enviarle un poquito de dinero. 37. Demasiado, ¿no? Pero aumenta 41, su opinión. Y vamos a... La influencia. Ya estás intrigando contra, ¿vale? Y ahora ya... ¿Cómo vamos? Menos 4. Vale. Bien. Bien. Yo creo que dentro de poco sé que vamos a poder... Hemos hecho una buena inversión. Vamos a dejarlo que fluya un poquito. Igualmente, ya el territorio de... Este territorio ya no lo íbamos a tocar más. Sino que el territorio que, en todo caso, si vamos a conquistar algo es... Aguarrari. Aguarrari. O como se diga, ¿vale? Alianza. La alianza está rota. Podemos también ganarnos la virtud de alguien más. Que no sé por qué se ha parado lo del tema de... A ver. Tenemos a mi hijo, ¿no? A mi hijo. Que le caemos muy bien. Tenemos a mi hermano que le caemos 50. Y a mi hermana 32. Venga, vamos a influenciar un poquito sobre mi hermana. Tiene derecho sobre... A ver. Un invitado ha llegado. Vale. No pasa nada aquí. Esto pasa nada. Comenzó a influir. Perfecto. Puedo negociar una alianza con mi hijo. A ver. El problema es... Que no lo voy a hacer. Porque me estaba diciendo que ya tenía demasiadas alianzas. Por lo cual, si le añado una más, a lo mejor esto me lo ponen más complicado. Entonces, ahora mismo, no quiero... No lo quiero. Pero... Pero... Demasiadas alianzas se consideran ya dos. ¿De verdad? ¿Dos? ¿Es demasiadas alianzas? Me parece un poquito triste, ¿no? Desde lo principal ya tiene un hijo. ¿Cómo? 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 Que alguien me lo explique, por favor. Ofrecer tutela. Yo. A ver. ¿Tiene un hijo? ¿Y no me he enterado? ¿De ceros años? Ah, vale, 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 vale. Que esta es porque murió en el parto la mujer. Se murió en el parto. Pero han tenido un hijo. Vale, pero es que no me han dejado ni ponerle el nombre ni nada, tío. Ah, vale. Porque ya lo había dejado... Vale. ¿Por qué no he podido elegir el nombre? Porque le había dado el ducado... El... El... Bueno, el ducado no. El... Una varonía. Se le había dado a él. Entonces... No... No... No tengo... Es decir, en el momento en el que yo a mi hijo ya, por ejemplo, le doy la libertad de tener su propio condado, ciudad o lo que sea, automáticamente él ya empieza a tomar las... Ya toma sus propias decisiones. Entonces lo del nombre ya no aparece. Cosa que... Bueno, pues ya está. Pues no... Apencamos con el nombre que haya elegido. Es que se murió. Es que se murió. Se murió en... En el parto la pobre mujer, tío. Aquí estamos intentando aprender el idioma. Poco a poco, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, ¿cómo va eso también? Espera, 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 espera. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Aprender el idioma, no? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no...? Pero, hombre... Esto se avisa. Esto se avisa. Esto se avisa. No lo sabía yo. Vale, vale, vale. Entonces, tres años, 95% de probabilidades. Vale, pues ya está. Pues poquito a poquito vamos a ir aprendiendo el idioma. Por lo cual, le vamos a ir cayendo mejor. Pocos caballeros, dice. Ya. Y poco dinero también. Y poco dinero. ¿Tres campeones solamente? No me lo puedo creer. Muy poquitos. Esto sí que de verdad que son muy poquitos, ¿eh? Vamos a hacerlo... Con tu campeón. Sí, obligar. Tu mariscal. No, tu campeón. Sí. Este, no podemos hacer nada. Tu vasallo y campeón. Tu administrador y vasallo. No, porque es muy buen administrador. Y a mi hijo, pues sí. Pues por eso, por eso a mi hijo le ha pasado lo que le ha pasado. Tenemos muy poquitos caballeros. Tenemos que buscar más. Tenemos que hacer más dinero. Tenemos que hacer... Tenemos que ganar más dinero. ¿Y cómo hacemos para ganar más dinero? Pues bueno, pues una de las opciones también es expandir nuestro territorio. Y, por supuesto, tener un buen control sobre los territorios que ya tenemos. Si, por ejemplo, si conquistáramos esto y esto también se lo diéramos a alguien o nos lo quedáramos nosotros y nuestro hijo se quedara con otra parte nuestra, automáticamente... Automáticamente, pues, estaríamos ganando más dinero. Igual a más terreno es igual a más dinero. Ahora, sí es verdad que cada terreno hay que exprimirlo mejor. ¿Vale? No se trata de ir expandiéndose a lo loco, sino de los poquitos territorios que tú tienes. Puedes exprimirlo de muchísimas maneras. Y entre ellas es, por ejemplo, las ciudades. Las ciudades. Por ejemplo, este. Los mercados. Pues ya estamos viendo de que los impuestos, ¿vale? Van a aumentar un 0,4 al mes. Por lo cual ya estaríamos sobre los 2,3. Así que todo eso, todo esto importa, ¿vale? 63, pues, no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos. Y aparte que tenemos prestigio más que de sobre y vamos ganando, así que esto poco a poco, ¿vale? Cuando me esforzaba por entender las letritas del pergamino que tenía ante mí, sentía que me estaba empezando otro dolor de cabeza. Por lo que los escribanos insistían en escribir unos símbolos tan pequeños en torno a los ojos y vuelvo a intentar... Es casi un milagro. Con la ayuda de una piedra de cristal, hasta aquellos ancianos con problemas de vista pueden leer con facilidad. Consigo un anzuelo débil sobre tú. Gasto 50 que no tengo. Vender todo lo que no se pueda leer. Gano 50 y pierdo estrés. Ahí va. Pues ya está, ¿no? Sí. Me mola. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de los mercados. No ha venido muy bien esto, ¿eh? También el dinero que nos viene muy bien para que cuando podamos... Podamos... Lo del tema de aquí, los cortesanos... Cuando encontremos alguno que sea... Y un consejero ha muerto. A ver. El mariscal. Hay que meter un buen mariscal. Este es el mejor. ¿Por qué? Con un 4, tío. Este es el mejor, sin lugar a dudas. Tiene todas las opciones positivas. Este es malísimo, tío. Este en cuanto pueda, tío. 10. Es que no hay nadie mejor que él, ¿eh? Que es muy triste eso, ¿eh? Tiempo entre ataques de nervios, 3 años. No me hace falta, pues mi intención es no tener ataques de nervios. A ver. ¿Puedes tomar la decisión, abrazar y abandonar? No, tampoco. A ver. Menor posibilidad de contraer dolencias. Guay. Menor probabilidad de que los cortesanos contraigan dolencias. Guay. Me gusta. Me gusta mucho. De hecho, a ver. Nuestro nieto. Nuestro nieto. Nuestro nieto. Nuestro nieto. Nuestro nieto. Podemos elegir su vida, su... ¿Y dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner sobre todo en administración. Vamos a tener un enfoque administrativo con nuestro nieto. A ver si luego nuestro nieto nos empieza a hacer aquí grandes cosas. Sobre todo construir. Construir cositas. Ay, mira, mira, mira. Esto está ya terminando. Esto le faltan 18 días. 4, 3, 2, 1. Promover la cultura en Kefi. No, y en Java. Vale, este a lo mejor primero 6 años y 6 años da lo mismo. Creo que va a ser este. Este es más difícil, por lo cual este lo vamos a hacer antes. Pues ya está. Lo del tema de la fe es que tarda, tarda, tarda demasiado, eh. Tarda demasiado. Lo de la fe, ¿cómo lo podríamos mejorar? Porque lo de la fe es que va muy, pero que muy, muy, muy rápido porque tenemos a un... A un gran chamán, eh. Es que tenemos a un gran chamán. Pero aún así las cosas quedan muy, muy, muy lentas. ¿Qué pasa? Control bajo. En Kefi ya. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Es que no puedo hacer nada. De verdad que no puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Es que no tengo el control todavía de lo mío. Como mucho. Es que esto que... Bueno, es lo suficientemente potente como para que nadie se atreva a hacerle demasiadas cosas. Noopi, como vamos, 500 y 500. Por lo cual van bien. Por lo cual van bien. Y estos de aquí abajo es que son semi-aliados nuestros. De hecho es que la guerra sería contra estos. Son muchos. Es que son muchos. Y nosotros somos 1.400 más... 1.000 seríamos 2.400. 2.400 y ellos tienen... 600 y 300 pues son casi 1.000. Y 800 más 300 pues otros 1.000. Pues son 2.000. Bueno, ahí va, ahí va. Ahí estaríamos las cosas. Oh, oh, hablando del estrés. Aprender chádico es muy difícil. Vale. No importa. Lo difícil necesito un descanso. No. Aprender pierde progreso. No. No importa lo difícil que sea. Debo de seguir. Vale. Uno me da 108 y el otro es 180. No, no. Ya está, no pasa nada. El estrés ha podido conmigo. Flagelante. Recibo racolido. Recibo, recibe escritor de diarios. Que esto, no sé, es bueno, ¿no? Aprendizaje es bueno. Pérdida. Vale, guay. Vale, vale, vale. Me mola. Si esto es mejor, tío. Ala. Escritor de diarios. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a... Cacería no puedo. Faltan dos. Ay. Celebrar un banquete tampoco. Se me conoce por mi consagración. Soy un sirviente de voto. Y la cacería sería una buena opción para hacer que el estrés bajara. Pues lo vamos a hacer. Entre libro y libro, una caza. Es que no sabía que esto iba a estresarme tanto. Si no hubiese elegido... A lo mejor luego tengo que elegir lo otro. La otra opción. A medida que nos adentramos en el cacicazo de Java, el suelo se vuelve más húmedo y el aire más espeso. De repente, de entre el verdor que nos rodea, aparece un gigante. Oculto tras capas y capas de ropa sucia. Explicado, grita. ¿Qué hacéis en mi pantano? Guía local durante diez años. Quinientos de... Vale, perfecto. Hablemos de eso. Es decir, hablamos de... Este tipo entiende mis argumentos, creo. Vale. Esosa muere, ¿vale? Que Esosa es el gigante. No, no, no. Me gusta guía local. Guía local parece que destreza más dos. Sí, 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 sí. Vale. No está mal, no está mal. Hemos terminado la cacería, pero todavía seguimos estresadillos, ¿eh? Seguimos ahí un poquito estresados. Seguimos estresadillos. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer para quitarnos el estrés rápido. Hablar con un amigo. Tendríamos que hacernos con algún amigo, ¿eh? Más 20%. Todo esto viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? No vamos a hacer nada que nos estrese más. Ya te lo digo yo. A ver. El bufón a lo mejor... Que alivian el estrés, ¿ves? A ver, mira. Posibilidad de eventos que alivian el estrés. Esto es muy bueno ahora mismo, ¿vale? Eso y tener un amigo. Pero es que no tenemos amigos, por ejemplo, relaciones, amantes, amigos, rivales. Y cuánto cuesta... A ver, espérate, que hemos terminado el control, ¿vale? El control de aquí ya hemos terminado. Dos añitos, nueve años. Posopanda, tío. Vas a ser tú. Bufón. 0,06, tío. Es muy, muy... Muy... Bufón, tío. Este, este. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Porque otra de las cosas que yo quería decir. Este que necesita un puesto, un puesto, ¿no? De cargo en tu consejo. Pero si te doy algo en la corte, te alivia un poco el... Ese síntoma... Parece que no. Es un vasallo poderoso y solamente quiere estar en la mesa. Eso era lo que a mí me daba más coraje. Porque... Es una de las grandes batallas. Porque dices, pero o tengo a mis aliados, por así decirlo, a mis vasallos, los mantengo para que se mantengan fuertes. O sea, que tengan, por ejemplo, uno que sea super mega administrador, otro que sea super mariscal, otro que sea super no sé qué. Y controlar a sus hijos tal y como... Es que no puedo controlar a sus hijos ni nada de eso. Entonces, es un poco, es un poquito raro, ¿vale? Espérate, esto es un problema, ¿no? Espérate, ¿qué está pasando aquí? Mi hermana está en una batalla. Mi hermana está en una batalla y se está defendiendo... Del cacicazo de Denny. ¿Dónde está Denny? Denny, Denny, Denny. Sí, pero si es esto. ¿Dónde está Denny? No me estoy enterando yo. Denny, Denny. No, Denny. ¿Dónde está Denny, tío? A lo mejor es que se ha hecho algún aliado. No, estos son... Joder, tío, no me entero, espérate. A ver, esta batalla, ¿de quién son? ¿Dónde está mi hermana, tío? Defensores, supuestamente está aquí en la línea de los defensores. Vale, esta es mi hermana, vale. Se supone que deberían de ganar fácilmente. Vale, pues ya está. Vale, que no es un conflicto directo, ¿vale? Aprender el idioma. Éxito, me siento realizado. Aprender el idioma termina tu conjura. Perfecto, bien, bien, bien. Ha terminado tu conjura, bien. Ahora ya se supone, ya no puedes aprender el idioma invalidado, ¿vale? Ahora se supone que a estas personas le caemos un poquito mejor por el hecho de que... A ver si... No, tío, te has comprometido, tío. No. Yo te quería. Tío, lo hemos hecho todo para nada, tío. No. Eh, a ver, espérate. No más claro. Vamos a ver. Ah, qué... Ah, qué... Eh, pero que tienen aquí más hijas. Espérate, espérate. Entonces, esta... Era con la hija con la que yo quería casarle, ¿vale? Vale, vale. Pero luego estaba esta, que tiene 15 años. Bueno, es que lo que pasa es que mi hijo es que tiene unos cuantos más. Pero bueno, venga. Hijo y heredero... ¡Uy! Vale, casi. Seguimos en los tres. No sé, no sé por qué, pero el idioma no ha influido en absolutamente en nada. No ha influido absolutamente en nada. Cosa que esto sí que tendría que haberse visto reflejado, pues... Es una intencionalidad, ¿no? De lo que viene siendo aprender el idioma. Porque si yo me pongo aquí el idioma, el chádico, ¿vale? Yo me he puesto aquí a hablar el chádico, ¿vale? De una cultura incluye una extensa selección... Eh, selección... Eh, lenguas menores afines que a menudo... Aunque no necesariamente son mutuamente inteligibles o más fáciles de aprender. Vale, pero el caso está en que si yo, por ejemplo, yo quería... Pues vamos a ver, vamos a ganar la influencia sobre esta persona. Y poco a poco ir cayendo lo mejor. Porque ya te digo, nos falta relativamente muy poquito para empezar a casarnos, ¿no? Igualmente, el objetivo... El objetivo principal era tener un hijo. Cosa que lo tenemos. Entonces, no sé hasta qué punto realmente... Más que nada es por la alianza, tal vez. Es por la alianza, por lo que más me decanto. La edad del mundo. Esto no, esto me da estrés. Esto lo vamos a quitar rápidamente. Esto es que me da 25 de vida de brudita. Nada. Eh, bueno, decís que es poco. Me llevo mejor con él. Pues pero sí me llevo bien. ¿Y gano y pierdo prestigio? No, 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 no. 100 de experiencia. Se construyó. Puesto avanzados comerciales. Muy bien. Entonces ya ganamos 2,4 ahora mismo. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Es que estoy emperrado. Estoy... Estoy emperradísimo. Uy, y se llevan mal. Espérate, ojo, que están... Están en guerra, ¿eh? No, no, no. A lo mejor no es tan buena idea de que a lo mejor... ¿Por qué? ¿Con quién se está metiendo? Está defendiéndose con uno. Tiene un montón de aliados. No, no creo que vayan a perder. A lo mejor los que tienen muchos aliados son ellos y no nosotros. Cuidado. A ver, concertar matrimonio con mi hijo. Y a lo mejor lo que dice es... Que tienes demasiadas alianzas. Pero se está refiriendo a mí. Menos 30. No, no, no necesariamente. Y opinión sobre tus... Más 30, que yo creo que lo vamos a intentar hacer más y mejor. ¿Y qué más podría...? Tu fe es diferente. Tu fe es diferente. Ya, ya no sé qué es diferente. Entonces, eso es un problema. ¿Eso es un problema? Sí, por supuesto que sí. Y luego... ¿De qué le importa? Menos 9. Bueno, ya está. No pasa nada. ¿Qué hacemos ahora? Sí que le vamos a dar lo del ataque del nervio, ¿verdad? Vamos a darle. Por si las moscas. Porque lo del ataque del nervio... Que hasta que podamos... Tomar otra decisión... De, por ejemplo, un banquete... Un banquete... No podemos. Un banquete... Pierdo estrés. Y aumenta la opinión de mis vasallos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un banquete. Falta noche. Y automáticamente, después del banquete, vamos a dejar ya la partida por hoy. El objetivo estaba... Lo hemos conseguido. Es Kefi. Y la verdad es que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante con el tema de... A ver, espérate. Que me he liado, que me he liado, que me he liado. Más hijos. Ahora que le caemos mejor. A ver si ahora ya lo admite. Sí. Lo admite, lo admite. Ahora sí que lo admite. Pues venga. Nuestro hijo se va a casar. Bueno, no es que se vaya a casar. Está ya comprometido. Se ha comprometido. Y ahora tiene mi hijo. Mi hijo, aparte, ¿no? Es decir, que... Ya tiene una alianza. Él tiene 700. El otro tiene cerca de 900. Ahora que está en guerra, pero bueno. Tiene 900. Por lo cual, vamos bien. Vamos bien. Por lo menos mi hijo. A ver, ¿cómo ha ido respecto a esto? 500, 169. Va muy bien. 63. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien. Mi hijo va bien. Mi hijo, aparte, también. Mi nieto sigue siendo una buena persona. No lo estoy controlando. No me están saliendo eventos. Pero bueno. A ver, vamos a las decisiones. Vamos a celebrar un banquete. Perdemos 50. Pero perdemos estrés. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el banquete. Estoy pobre. El festín comienza. Posiblemente nos dé tiempo a que se finalice el control. Faltan 6 meses. Vale. La gran mesa. Qué gran noche. Vale. Ay, qué bien. Esto también viene muy bien. Esto viene de lujo. Vale. Vamos a ver. Esto me suena a nuevo. Vale. La gran mesa en cuyo estrado se sentaba la nobleza superior soltó un gran crujido y por un momento después cedió bajo el peso de la comida y los adornos bañados en oro. Mis distinguidos invitados y yo tuvimos que acomodarnos entre la nobleza menor y así acabé cerca de mi vasallo Naná Edosa. No obstante, Naná Ibi Yusha se lo tomó mal. ¿Por qué? ¿Este quién es? ¿A ver? ¿Naná Edosa? Naná Ijiji. Ah. Se lo tomó mal. Vale. Mi hijo se lo tomó mal. Contándole a todo el mundo la gran injusticia que suponía sentarse entre señores y damas poco mejores que plebeyos. Según la alta nobleza se fue mezclando con sus inferiores, se intercambiaron palabras de amistad y enemistad entre personas que muy raramente se relacionaban. Edosa y yo acabamos hablando toda la noche y estuvimos de acuerdo de que no podía ser la última vez que festejásemos y riésemos juntos, ¿vale? Entonces se hace mi amigo, cosa que lo veo muy astuto por su parte, ¿sabes? Porque, claro, como yo soy el rey. Vale. Un festín. Vale. Eh... Cuando mis invitados se marchan parecen irse de buen humor. Por Malivia, que nada de nos da... No... No se va sin despedirse. Ambos sabemos que queremos vernos pronto, ¿vale? Gano 150. Gana 20 de opinión acerca de ti durante 10 años. Vale. Es decir que vamos a caernos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y es este tipo, que es mi amigo, entonces... ¿Puedo hablar con él para quitarme un poquito más el estrés ahora que puedo, tío? No. ¿Qué va? 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 Bueno, chicos. A ver. Vamos a recapitular un poquito lo que ha pasado en este... En este episodio. Lo hemos hecho con Kefi. Eso por un lado. Luego, el control... Creo que nos falta, precisamente, nos falta Kefi. O panda está ya a punto de terminarse. Nos falta Kefi. En el tema de Fez, nos falta lo mismo. O panda y Kefi. Pero que son... Ah, espérate. Espérate, espérate, espérate. Que nos están intentando aquí... Vierlar comida. Cosa que no vamos a permitir. Primero, porque somos más poderosos. Y segundo... Que están intentando saquear a mi hijo. ¿Vale? Con sospecha. Me llevé a Juan a jugar con arco y para mi sorpresa se encontró con una corza herida. Juan estalló contra mí y pensaba que había organizado el encuentro. Pero, vale. No, no, no. Paranoico. Buah. No, chaval. Bueno, a ver. Vas a ser paranoico, ¿vale? Pero... Es porque yo no me quiero estresar, ¿vale? Pero vas a ser paranoico. Ay, qué mal, tío. Bueno, bueno, va. Continuamos. Y ahora, en cuanto terminemos, paro el juego. Porque, si no, es que no me va a dejar hacer la recapitulación. Kiyo, 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 Kiyo. Kiyo, 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 Kiyo. ¿Qué pasa? Espérate, espero que mi hijo... A ver, mariscal. Mi mariscal. No se puede hacer nada. A ver, espero que esto de mi hijo ahora me ayudo. Espérate, espérate. Date prisa, date prisa, date prisa, date prisa. ¡Ah! No puede ser. Ahora, ahora mi hijo gana, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Hemos perdido, hemos perdido una... Ah, no, al final hemos ganado, ¿no? Vale, al final, al final hemos ganado, al final hemos ganado. Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, vale. A ver, mi administrador ha demostrado ser muy capaz, especialmente en asuntos administrativos. A ser posible... Gasto... No. Tomar las riendas. Mejoras... Alentadas. Crecimiento del desarrollo. Muy bien. Se lleva mejor conmigo. Ya se lleva un 100%, ¿sabes? No se va a llevar nada. Y... También... Que no, que sí, que sí, que es mejor todo esto. Venga, paramos. Ah, no, espérate. Consejo, el mariscal se ha muerto, claro. Ay, Dios mío, tío. El mariscal se ha muerto, tío. Y es que es canciller. Mi hijo es canciller. Y es que no hay nadie mejor. No me lo puedo creer. Pues mira, se lo voy a dar... No, es que se lo tengo que dar a alguien fuerte, ¿eh? Se lo tengo que dar a alguien bueno, porque ahora, si quiero tomar el control de... De Kefi, a ver que... Es que son muchas cosas negativas frente a otras negativas. O sea, frente a muchas positivas. No sé si merece mucho la pena, la verdad. A ver si luego sale otro mejor. Y lo sustituimos. Bien. Paramos todo. Esto de la tarea finalizada ya está hecho. Esto de aquí... A ver, es que esto ya debería de... No me deja porque hay enemigos cerca. Que al final lo hemos vencido. Al final es que ha sido genial. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo así. Kefi conquistada. Tanto... Religiosamente... Religiosamente ya solamente falta Opanda y Kefi. Y en el control únicamente falta Kefi. Todo lo demás está bien controlado y creo que al 100%. Culturalmente... Hablando, solamente nos falta por controlar Kefi. Y Yajba. Yajba. ¿Qué más? Eh... Por lo cual tenemos... La verdad es que tengo la sensación de tenerlo bastante todo bajo control. Por lo cual... El... Posible próximo movimiento en el próximo capítulo. Casi 100% segundo. Va a ser... Eh... Wajari. Wajari. Vamos a conquistarla. Sin ningún... Vamos, sin ningún tipo de duda. Porque realmente tenemos un control bastante bueno de toda nuestra población. Es más, hemos construido cositas en Edo que nos están dando más dinero. En cuanto quitemos el ejército, por supuesto. La... Tanto nuestra piedad como nuestro prestigio y todo va subiendo. Hemos conseguido también mejorar un poquito la dinastía. ¿Tenemos cuántos años? Tenemos 50 años. Somos jóvenes. Lo del tema de la herencia va a ser un poquito... Va a ser un poquito jodido, creo. Porque... En parte se va a quedar Juan José. Se va a quedar con parte del territorio. Y este va a ser... Eh... Es que no lo sé. Porque es que no lo veo yo muy... La penetración... Es una salud normal. Tiene una salud normal. Mientras que yo tengo una salud también normal. Bueno, ya está. Mi hijo se supone que tiene que tener... Tenemos toda una salud bastante normal. Bueno, ya está. Que sí, que estamos sanos. Y mi hijo es que me estaba preocupando. Porque la verdad es que en las batallas... Es que ha sufrido... Ha sufrido bastante. De hecho, es que se había quedado hasta tuerto. Y yo creo que... Y yo por un momento pensaba que al final... Me iba a quedar sin hijo, ¿no? Pero al final... Sí, parece que... Que puede ser... Un heredero... Bastante notable. Lo malo es... Que la diferencia de la que nos llevamos son... Única y exclusivamente 20 años. Y... Eso significa que cuando yo me muera... Vamos a suponer que a los 80 o 60 o 70... No sé... Mi hijo tendrá... Pues 20 añitos menos. Muy poquito para gobernar, ¿vale? Eh... Y este ya tiene 4... Por lo cual, la diferencia también suele ser de unos 25. Es que en 25 años queda muy poquito tiempo para... Para gobernar, ¿vale? Entonces... Lo suyo sería... No lo sé, no lo sé. Ya se irá viendo. Ya se irá viendo. A ver cómo se decantan las cosas. Pero en un principio... El próximo... En el próximo capítulo... Guajuarri esta... Va a ser conquistada... Y seguiremos tomando el control... De la fe, cultura... Y... Y el control en sí de las capitales. Chicos... Hasta luego. Va...